¡Esto me pide! ¡Es que lo entiendes! ¡Es una canción! ¡Es que no me comprendes, eres tu Dios! ¡No, no, no, no tenemos nada que decirnos solo adiós! ¡Así que déjame y te pongo! ¡No, no, no! ¡Yo no te desdicaré! ¡A falta que nunca, aunque me estás sin riesgo! ¡Es lo que te ves, es lo que siempre es por mí! ¡No, no, no, no! ¡Yo no te desdicaré! ¡A falta que nunca, aunque me estás sin riesgo! ¡No, no, no! ¡Ya no tengo nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! La 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 Déjame decirte que tú no me podes ser tu y yo No, 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 no tenemos que decirte No hay nada que decirnos hoy No, 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 yo no te asignaré No, no te asignaré No, no te asignaré Así es, no me encuentres lo que siempre es por mí No, 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 yo no te asignaré No, no, no te asignaré No, no, no te asignaré Aunque desuní que te apagas Y me vaya de mí No, 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 no Ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo gusto No, 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 no Te comprende ser tu y yo No, 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 no te buscas No hay nada que decirnos solo adiós No siempre déjame irme